No se trata de favorecer a la mujer, se trata, el objetivo realmente es implantar la ideología de género, todo lo que ello conlleva, y detrás de ello hay grandes intereses, sobre todo económicos y políticos. Hay que tener en cuenta, por un lado, las subvenciones que recibe España por cada denuncia por violencia de género que se tramita independientemente de que sea verdadera, falsa, acabe en una sentencia absolutoria o condenatoria. Y luego hay que tener en cuenta los intereses, pues bueno, por ejemplo, un objetivo es acabar con la familia como tal. Y lo están consiguiendo, porque mira, hay un matiz, se está creando lo que yo llamo la sociedad del miedo. Las mujeres tienen miedo a los hombres, porque las mujeres dicen, claro, son todos violadores, asesinos y maltratadores. Y los hombres tienen miedo a las mujeres, porque dices, joraba, te arrimas a una, te mete una denuncia y te arruina la vida, te hunde, sin haber hecho nada. Nada, tú tienes que tener en cuenta un dato. Si yo me pongo y de acuerdo con tu pareja, tú esta noche no dormirás en tu casa. Y probablemente ya no volverás en una buena temporada. Y si tienes hijos, ya veremos si los ves y cómo los ves. Y me dirás, ¿y qué tengo que hacer yo para que me pase todo eso que me estás diciendo? Nada. No tienes que hacer nada. Yo le digo a tu pareja cuatro pasitos que tiene que dar, cuatro cositas que tiene que decir, y te garantizo que con un chasquido de dedos en un par de horas, tu vida está arruinada, gracias a la ley que tenemos en este país. Hoy en día, en España, arruinarle la vida a un hombre es un tema tan sumamente fácil. El gran problema que tenemos en España en este momento es la ignorancia. Esta realidad que yo te estoy contando solo la conocen los que la han sufrido o los que, como yo, estamos todos los días en primera línea de fuego viéndola. El gran problema que tenemos en España